Bienvenido a la Escuela Bíblica Sáfeliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio ofrecido por la editorial Sáfeliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sáfeliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer respetar espiritualmente. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder estar con ustedes un día más, que el Señor nos permita tener la bendición de poder juntarnos a través de las ondas de este audio. Mi querido amigo, mi querida amiga que nos escuchas diariamente y que compartes nuestros audios, te damos las gracias primero por tu linda compañía y segundo porque nos ayudas en este trabajo maravilloso de expandir el evangelio de Dios a todo el mundo a través de estos audios. Así que gracias por ser parte de esto también compartiendo nuestros audios. El título de hoy, la historia del buen samaritano hoy. Pero antes de empezar con nuestro estudio de hoy, vamos a repasar brevemente nuestro texto base de esta semana. Lucas capítulo 10 verso 27. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y añadió, y a tu prójimo como a ti mismo. Queridos amigos, al elogiar al doctor de la ley por dar la respuesta correcta, Jesús le dijo, haz eso y vivirás. Lucas capítulo 10 verso 28. Y así tocó el corazón del hombre. Dar todas las respuestas correctas era fácil para el intérprete, pero hacer esas cosas era un problema hace dos mil años. Y continúa siendo un problema para muchos de nosotros hoy. El doctor de la ley quería entrampar a Jesús y presumir de su conocimiento. Hizo una pregunta complementaria. ¿Y quién es mi prójimo? Dice en Lucas capítulo 10 verso 29. Para responder a esto vamos a irnos a Lucas capítulo 10 versos 30 al 37. Veamos cómo resumirías lo que Jesús quiso dar a entender en esta historia. Escúchala con atención. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido en misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amigos, ¿hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto? ¿Hicimos lo posible por ayudarlas? Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente de la comunidad que nosotros. Nosotros quizás hablamos de ser amables, pero tal vez haya otros que satisfagan las necesidades de las personas que nosotros no atendemos. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando, ¿quién de estos tres era realmente el prójimo de la persona que necesitaba ayuda? Así la pregunta, ¿quién es mi prójimo? está siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o a la fe que nosotros vivimos. No tiene que ver con cuestión de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Sabes que hoy es jueves y los jueves hay dos desafíos. El primero dice comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente de ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Y el desafío avanzado es, haz una lista de por lo menos tres nombres de tus conocidos. Obvio, no de tu misma religión. Identifica sus necesidades tanto emocionales como físicas o sociales y considera cómo puedes tú suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? ¿Sabéis? Hay muchos que preguntan como él escriba, ¿quién es mi prójimo? Todo aquel que padece necesidad, querido amigo, es nuestro prójimo. Todo hijo e hija de Adán que ha perdido el rumbo, que ha sido entrampado por el enemigo de las almas y sometido a la esclavitud de malos hábitos, que marchitan la virilidad o la femineidad dadas por Dios. Ese es mi prójimo. Hemos de pensar y cuidar de los demás que necesitan nuestro amor, nuestra ternura y nuestro cuidado. Siempre hemos de recordar que somos representantes de Cristo y que hemos de compartir las bendiciones que nos otorga. No con los que nos las pueden devolver, obviamente, sino con los que apreciarán los dones que satisfaran sus necesidades temporales y espirituales. La buena obra son el fruto que Dios demanda que llevemos. Las palabras bondadosas, actos de benevolencia y de tierna consideración por los pobres, los necesitados y los afligidos. Cuando el corazón simpatiza con los corazones cargados de desánimo y dolor. Cuando la mano da a los necesitados. Cuando se viste a los desnudos y el extraño recibe la bienvenida. Un asiento en la sala, un lugar en el corazón, los ángeles se acercan y en el cielo sonan melodías como respuesta. Querido amigo, un cristianismo práctico es lo que llama la atención a los demás. Sin una fe viva en Cristo como salvador personal, nos es imposible ejercer influencia eficaz sobre un mundo escéptico. No podemos dar a nuestro prójimo lo que nosotros mismos no poseemos. La influencia que ejercemos para bendecir y para elevar a los seres humanos se mide por la devoción y la consagración a Cristo que nosotros mismos tenemos. Si no prestamos un servicio verdadero y no tenemos amor sincero ni hay realidad en nuestra experiencia, tampoco tenemos poder para ayudar ni relación con el cielo, ni hay sabor de Cristo en nuestra vida. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, dice Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3. Cuando el amor llena el corazón, fluye hacia los demás, no por los favores recibidos de ellos, sino porque el amor es el principio de la acción. El amor cambia el carácter, domina los impulsos, vence la enemistad y innobleste los afectos. Tal amor es tan ancho como el universo y está en armonía con el amor de los ángeles que obran. Cuando se lo alberga en el corazón, este amor, mi querido amigo, endulza la vida entera y vierte sus bendiciones en derredor. Es imposible no hacerlo porque estás lleno del Espíritu Santo, del amor de Dios. ¿Qué te parece si tú y yo terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Papito Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición y el mensaje de hoy. Papito Dios, sabemos que a veces por la maldad que hay en el mundo, tu palabra dice que muchos corazones se enfriará. Y es verdad, muchas veces ahora no sabemos si ayudar o no porque a veces la gente se aprovecha de esa ayuda, Señor, y en lugar de salir adelante se acostumbra simplemente a ser ayudado. Y ya no sabemos cómo actuar, Padre mío. Pero no permitas que el enemigo use esos conflictos, Dios mío, o preconceptos que formamos en nuestra mente para que nosotros como hijos tuyos, Dios mío, dejemos de lado aquel mandato que tú nos has dado de proteger al prójimo. Permítenos darnos la sabiduría para saber, Dios mío, cómo actuar, cómo ayudar, cómo enseñar, cómo vivir como buenos ciudadanos del cielo aquí en esta tierra. Por favor, toca nuestro corazón, nuestra mente y ayúdanos, guíanos hacia todas las personas que necesiten de ayuda y ayúdanos a saber ayudarlo de forma eficiente y eficaz. Por favor, por favor, quédate con nosotros. Danos tu bendición y tu amor, tu perdón, Dios mío, por si fuimos negligentes en algún momento, Dios mío, porque muchas veces te fallamos, porque somos cortos de mira, Señor, y quizás no hemos hecho lo suficiente, Dios mío, o lo correcto. Por favor, quédate con nosotros y enséñanos cada día a ser más semejantes a ti, a tener un corazón misericordioso para que así como tú nos das de gracia, nosotros también lo hagamos con nuestros prójimos. Por favor, quédate con nosotros. Cambia nuestras vidas. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Queridos amigos, que Dios os bendiga infinitamente. Nos encontramos mañana. Dios mediante para hacer ya lo que fue el resumen del estudio de esta semana. Dios te guarde. Has escuchado la Escuela Bíblica Sá Feliz en Audio, ofrecido por la editorial Sá Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada. Gracias por ver el video.